Claudia, ¿cuál es tu Borges? Uy, yo creo que es de esos escritores que no es el mismo según en qué etapa de tu vida lo leíste, ¿no? Me parece que es uno si lo lees en la adolescencia, es otro si lo lees un poquito después y es otro el que leo ahora. Yo arranqué teniendo como un prejuicio con Borges, como mucha gente, ¿no? Porque mi papá era en la época de la dictadura militar. Me acuerdo que Borges iba a venir a dar una charla al lado del colegio que yo iba, en Bursaco, y mi papá no quería que vaya porque tenía todo el prejuicio de la cuestión política y demás. Y yo decía, yo no me voy a perder a Borges. Entonces fui a ver a Borges, por supuesto, y me senté adelante en el piso porque no había, imagínate, en Bursaco venía Borges, etc. Y Borges ya estaba ciego como muy tempranamente. Y empieza a hablar y entonces dice algo así como, claro, la zona de Bursaco está Bursaco, adrogué, tempran y turdera. Entonces él dice, Bursaco y turdera es como, adrogué y tempran y es de gente bien. Y Bursaco y turdera es de gente más de los arrabales, no sé qué palabra usó. Casi mediana. No, no, peor, digamos. Y yo dije, pero este hombre, como está ciego, no debe saber que está en Bursaco y nos está diciendo esto, pensé. Y casi que me paraba y me iba porque decía, estoy re ofendida. Y por supuesto me quedé ahí, escuché una charla magnífica. Y con el tiempo me di cuenta que eso era más un elogio que otra cosa. Porque vos fijate que Borges en todos los cuentos que hace como el sur, el final, etc. Uno tiene la sensación que él habría querido ser uno de esos de turdera, ¿no? Del cuchillo y los compadritos. Creo que es la palabra compadritos, es más de compadritos, ¿no? Y tenía la intrusa y la inturdera transcurre, ¿no? Y esa sensación que yo tuve, que pensé que estaba como diciendo una cosa en contra de los que vivíamos en ese lugar, era todo lo contrario. Me parece que él, a través de la literatura, ponía en esos personajes todo lo que él no era, ¿no? ¿Y cuál es el Borges que a vos te atrapa? ¿El del policial, el de los compadritos, el de la poesía? ¿Te atrapa en algún momento? Sí, no, no, sí, sí, por supuesto. Lo que te quiero decir es que después, bueno, por suerte uno va introduciendo. Para algunos no es fácil, ¿viste? Que hay gente que le cuesta, que dice, a mí no me gusta. A mí me maravilla su inteligencia, ¿no? Hay una cosa de su inteligencia que a mí me conmueve. ¿Su inteligencia prosística o vital? Vital. O sea, tiene una inteligencia, a mí me parece que para escribir la prosa que escribía, tenía que tener una inteligencia vital impresionante. Y creo que hay cuentos como el Aleph, suponete, que demuestran esa capacidad de ver más allá, ¿no? De ver tanto que hay para ver. El Aleph es un cuento que me encanta, Ruinas Circulares también, muy distintos, ¿no? Y después, bueno, como te dije antes, por ejemplo, El Sur o El Final, que es como una reescritura de Martín Fierro, son cuentos que me atraen mucho. Y son muy distintos, no sé por qué, pero en todos es como una conmoción, porque siento que el que escribió eso tiene una inteligencia superior, ¿no? ¿Y alguna vez tuviste como un afán de imitación o de seguir su...? Jamás. Creo que ese es un gran problema que tenemos los argentinos con respecto a qué padres tenés que matar, ¿no? O sea, para vos poder escribir lo que tenés que escribir, a veces hay gente que quiere imitar lo que ve para arriba, hay gente que quiere matar lo que ve para arriba, y hay gente que acepta que eso no lo podés escribir. A mí me parece que es muy difícil pensar que uno puede hacer la misma literatura que hacía Borges, ¿no? Entonces, lo mejor es leerlo, disfrutarlo y hacer lo que cada uno pueda hacer. ¿Y a qué te invitó Borges? Mirá, hay algo de él que a mí me entusiasma muchísimo, que es el gran interés que tiene por todo, ¿no? Porque vos decís, él tenía una erudición extraordinaria, y eso no le impedía valorar géneros literarios como el policial, que a veces cuando alguien es muy erudito le parece que es un género menor, y él de ninguna manera me parece que anduvo por esos lugares. Es más, como, no sé si ya lo han hablado, pero digamos, ha traído y ha traducido de lo mejor que hemos leído de la literatura policial. En el séptimo círculo han publicado con B.O.I. grandes autores. Y además él tiene varios ensayos y conferencias que ha dado sobre el género policial que para mí son de lectura obligatoria. Entonces me gusta esto que él tiene de poderse meter con un género que otros, a lo mejor, que incluso tenían menos erudición que él, o eran autores de menor valía, a lo mejor, si es que uno puede hablar de valías o no en la literatura, que a lo mejor le escapan algunos géneros porque le parece que son menores, y él los puede disfrutar y puede hablar de esos géneros y puede estudiarlos como hacía Piglia. Piglia también era un gran estudioso del policial. ¿Y quiénes leyeron bien a Borges? Porque no fue siempre leído Borges. Una larga vida, una prosa, digamos, libros que aparecen en los 40, y en algún momento alguien empezó a leer bien a Borges. Yo creo que el prejuicio operó de alguna manera, ¿no? Esta cosa de un Borges a lo mejor con ciertas ideas que no todos compartíamos, y después que tampoco lo entendíamos lo suficiente, porque vos fijate que Borges fue al juicio de las juntas, hay fotos de él en el juicio de las juntas, y después escribió una nota para el Diario del País donde más o menos decía algo así como que él no se había dado cuenta, por decirlo de alguna manera, que él ahí entendió el sufrimiento y lo que estaba pasando, pero él pertenecía a otro mundo, ¿no? Entonces ese prejuicio de algunos comentarios políticos, además hizo que alguna gente se quedara afuera, lo cual me parece que es una pena y que después se fue salvando. Yo hoy sí quiero saber algo de Borges que no sé, y le preguntaría a Martín Coan, que lee muy bien a Borges, le preguntaría a Guillermo Martínez, que ha hecho todos los estudios sobre la matemática y Borges, le preguntaría a Hugo Salas, que es un escritor que me gusta mucho, joven, que sabe cualquier cantidad sobre Borges. Entonces me parece que hay mucha gente de otras camadas, ¿no? De mi edad, un poquito más jóvenes, más jóvenes como Hugo Salas, que han hecho un gran trabajo de lectura de Borges, ¿no? Y en el terreno del académico, ¿quién ayudó a que leamos Borges con prejuicio, sin prejuicio? A mí me parece que algo a lo que uno tiene que volver, si le interesa a Borges, es a las clases de Piglia. Piglia me parece que es extraordinaria. Las clases televisivas. Hay unas clases televisivas que son muy, que yo creo que se hicieron en este canal justamente, ¿no? En la TV pública. Sí, sí, en la Biblioteca Nacional. Claro, son de una pedagogía, de una claridad y de una profundidad a la vez, muy importantes. Me parece que es un buen lugar para volver desde lo académico. ¿Y Borges es un escritor marginal? Yo creo que ya no, yo creo que ya no. Yo creo que ya está en una consagración tal que no está más en los márgenes, está en el centro. Bueno, quizás no todo el mundo sigue, hay mucha gente que sigue diciéndote que no lo puede leer o que no lo entiende. Me parece que porque no se relaja y se deja llevar a lo mejor por lo que estás leyendo. Pero creo que no, yo viajo mucho por cuestiones literarias y en todo el mundo saben quién es Borges. Y eso no pasa con otros autores, ¿no? O sea, Borges, Cortázar, son autores que por donde viajes los conocen, los estudian, los han leído. Y acá en la Argentina me parece que, bueno, tiene esa primera dificultad, ¿no? De estar leyendo algo que no sabés si entendés bien y creo que eso también es atractivo de lo que estás leyendo, ¿no? Esa cosa que te empiezan a nombrar autores y vos decís, pero esto existió, no existió. Este libro que cita es verdad, no es verdad y no importa en definitiva, ¿no? No lo ves como marginal. Ni que él tuviera como simpatía por lo marginal. ¿Vos creés que él siempre quiso ser central? No, yo no sé, yo no sé él, o sea, yo no lo conocí, no sé lo que él quiso hacer. Pero digo tantos reportajes. Claro, pero yo creo que él claramente está en el centro de la literatura argentina hoy, no me parece... ¿A vos sí te parece marginal? No, no, pero viste que hay unas teorías que dicen que primero que este país es marginal de lo que es toda Europa. Bueno, en ese sentido, sí. Y que él, de alguna manera, es un escritor de los márgenes, ¿no? Claro, pero vos fíjate que Harold Bloom, que es el que hizo el canon occidental, creo que el único escritor argentino que incluyó es a Borges, ¿no? O sea, no sé si incluyó a algún otro. Entonces, de alguna manera se lo ha canonizado, se lo ha puesto en el centro, ¿no? ¿Y cómo es Borges? ¿Borges es lo que es solo por la escritura? ¿O también es por el personaje que se montó, aunque él no quisiera ser ciego y todo lo demás, por el Nobel que no le dieron? ¿Qué es Borges? ¿Cuál es el Borges que celebramos? Yo creo que es todo eso que vos decís, ¿no? O sea, primero la literatura. Si él no hubiera escrito lo que escribió, me parece que no estaríamos hablando de Borges. Pero más allá de eso, tiene ciertas características que hacen que uno sigue pensando también en el personaje, ¿no? Porque una cosa que, por ejemplo, para mí es interesante es el humor que tenía. Hay tantas anécdotas de Borges con su humor, ¿no? Y lo que le contestó a uno y lo que le contestó al otro. Que eso también lo hace entrañable en un punto. Porque este señor, con esa cabeza, con esa inteligencia, con esa prosa, y que además era gracioso en su vida cotidiana, me parece como le da al personaje esas características que tiene que tener un personaje para que vos no te lo olvides nunca, ¿no? ¿Cómo son las mujeres en la literatura de Borges? Bueno, no hay tantas, las hay, ¿no? Pero, por ejemplo, Martín Cohn habla mucho de Emma Zun, por ejemplo. Me parece muy interesante el análisis que él hace. Y me parece que corren con las generales de la ley en cuanto a los tiempos, ¿no? O sea, analizar con la cabeza de hoy del feminismo Emma Zunz podría ser complicado, a lo mejor, ¿no? No te pregunto desde el lado feminista. Te pregunto desde el lado cómo él trató a las mujeres. ¿Cuál es el condimento mujer? Yo tengo la sensación que él trató igual a las mujeres y a los hombres como personajes de sus historias. Porque sus historias son historias. Y él claramente son personajes y claramente es una construcción del lenguaje para Borges. Entonces, en esa construcción del lenguaje, yo no noto que haya diferencia entre lo que él hace construyendo con lenguaje hombres y lo que hace construyendo con lenguaje mujeres. Para iniciarse en la literatura de Borges, ¿vos crees que hay que entrar por cualquier texto o tenés como un mapita? No, yo creo que hay que entrar por los textos más sencillos de lectura. Sobre todo, digo, si yo fuera una profesora de un colegio secundario, no le daría el texto más difícil, sino que trataría de entrar con textos más sencillos, ¿no? ¿Por ejemplo? Y bueno, por ejemplo, a mí me parece que el texto El Sur es un texto sencillo y a su vez complejo. Sencillo quiero decir que le podés entrar y a su vez tiene la complejidad de dos situaciones paralelas, ¿no? Porque hay un protagonista que es Juan Dalman, que tuvo un golpe en la cabeza y que está en un hospital, pero de pronto Juan Dalman está tomándose un tren para ir a Turdera. Y vos no entendés bien si está en el hospital o si está yendo para Turdera. Después terminás de entender que son dos situaciones como paralelas en la agonía de este personaje en ese hospital. Me parece que ese es un cuento posible, ¿no? Fácil. Por supuesto que siempre hay que ayudar. A mí me parece que en la lectura hay una iniciación, ¿no? Y cuando vos, por ejemplo, yo le escucho hablar a Piglia de algunos cuentos de Borges y me dan ganas de leerlo. Entonces lo mismo hay que hacer, ¿no? Vos le vas a dar a un grupo de alumnos el sur o cualquier otro cuento de Borges y me parece que hay que entrenarlos, hay que entusiasmarlos y después hay que debatirlo para que el próximo cuento, si es un poco más complicado, te den ganas de leerlo igual, ¿no? Y en la construcción del mundo Borges, porque aparte de su hermosa prosa, hay un mundo Borges, ¿no? Sí. También contemplás la poesía, ¿sos lectora de su poesía o es como que el mundo Borges es su prosa? Yo, mirá, hasta hace un tiempo te hubiera dicho que es solo su prosa porque yo no había leído mucho de su poesía y no leo tanta poesía como leo prosa. Sí leo poesía, pero leo mucho más prosa. Y en ese universo mío propio, particular, la poesía de Borges no entraba. Pero tuve la suerte de hacer un programa para el canal Encuentros donde invitábamos a distintos autores a hablar de Borges con respecto a la determinada característica del personaje y los llamamos a Jorge Luisino que vino a hablar de la poesía y ahí le tomé un gusto particular. ¿Aprendiste? Aprendí, claro, claro, es que yo creo que es así. Aprendí, dije, ay, qué bueno. Hizo, vos sabés que tomó un poema, el poema conjetural, que tiene reminiscencias con la Divina Comedia y empezó a hacer unas cosas que yo no hubiera podido hacer sola jamás y de escucharlo a él te daban ganas de leer ese y de leer otros, pero además que me los explique de nuevo a Jorge Luisino para poder aprovechar un montón de cosas que si no no las aprovechás, ¿no? En el devenir literario argentino hubo hijos de Borges y peleados con Borges. ¿Cómo está ese mundo hoy, te parece, vos? A mí me parece que ya no está esa pelea. Me parece que las peleas son entre todos ellos, en todo caso, pero me parece que Borges ya quedó como en un lugar en el cual vos te puede gustar más o te puede gustar menos y lo podés citar o podés no citarlo. Pero me parece que ya no hay peleas con Borges en este momento. Bueno, vos fíjate, también hablábamos hace un poquito de relecturas y demás, lo que hizo Cachayán con el Alefe engordado, también es una forma de volver a un Borges desde otro lugar, en otro siglo, con una lectura totalmente diferente y permitiendo la discusión, ¿no? Permitiendo discutir sobre Borges. Borges con Bioy siguieron siendo ellos, pero a partir de esa asociación, ¿vos creés que hay como un tercer ente literario? A mí me parece que esa amistad podría ser un ente literario. ¿No solo Bustos Domecq? Bueno, está Bustos Domecq y después está el Borges de Bioy que tiene tanta cosa interesante para leer, ¿no? El Gordo. El Gordo tiene tanta cosa, ¿no? Tanta anécdota de lo que han charlado y de lo que era el mundo literario en ese momento y demás. Entonces, ahí sin duda hay una amistad literaria que se traduce en un texto, ¿no? Sí. Un poco de ficción. Si tuvieras hoy la oportunidad, ¿de qué hablarías con don Jorge Luis? Hablaría de Adrogué. Mirá lo que son las cosas. Porque como yo soy de Bursaco y él iba mucho a Adrogué y hay una casa en Adrogué que ahora han valorizado y creo que al hablar de Adrogué hablaríamos de literatura, ¿no? Porque él tiene un poema justamente, se llama Adrogué y ha caminado por esas calles y lo que me gustaría a mí es... Ha caminado y vidente. Exacto. Me gustaría caminar por él por esas calles y que me hable de literatura, ¿no? O sea, ir hablando de los árboles que hay en Adrogué, yo le iría contando qué es lo que veo en esas calles empedradas tan particulares y que él me vaya haciendo referencias literarias en función a lo que yo le estoy contando del mundo, ¿no? ¿Tiene límites, Borges? Parecería que no, ¿no? Yo creo que la LEF justamente te marca eso, ¿no? Como la cosa del infinito, que puede estar todo. ¿Y qué crees que hay de Borges en tu literatura? Yo creo que en mí hay como un deseo de lectura, ¿no? Viste que él dice, no me enorgullezco por lo que escribí, sino por lo que leí, o una frase que estoy citando mal. Y yo me pasa que, no sé si la palabra es orgullo, pero me siento feliz por haberlo leído, ¿no? Y creo que todo lo que uno lee, de alguna manera, hace resonancia dentro de uno. Eso no quiere decir que después esté directamente relacionado con lo que uno escribe, pero uno es la persona que es y esa persona que es se compone por las lecturas que hizo. Y en esas lecturas, para mí, Borges tiene un lugar muy importante. ¿Y trabajaste alguna vez sobre el texto de Borges? ¿Así como el LEF y ese tipo de cosas? ¿Adaptando algo o...? No, lo que uso realmente mucho de él cuando doy conferencias son sus conferencias sobre el policial. Lo cito mucho sobre cosas que él ha dicho sobre el policial, que me parecen muy interesantes y que justamente cuando vos llevas a un género popular, la voz de Borges, la gente hace, ah, mira, Borges dijo, ¿no? Entonces genera un efecto lo que dijo, pero además que lo dijo él. ¿Y qué te enseñó en el policial Borges? Bueno, él tiene un texto que es este que dice, que me parece interesantísima esta mirada que él pone sobre el origen del policial, que él dice que Pou no inventó el policial. Pou lo que inventó es el lector del policial. Entonces él dice, en realidad hasta ese momento había cosas que podrían haber sido, pero no había nadie que leyera esa clave. Y Pou lo que nos enseñó a los lectores es a leer con clave de policial. Entonces en ese texto él dice algo así como, cito mal, a partir de que Pou nos entrenó como lectores de policial, yo a alguien le puedo dar el inicio del quijote, y si es un lector de policial va a decir, en un lugar de la mancha del que no recuerdo su nombre, y va a decir, ¿y por qué no recuerda su nombre? Un Hidalgo Caballero, ¿el Hidalgo Caballero es el asesino o es el asesinado? Y cada frase del quijote se puede leer en clave del lector policial como casi cualquier texto. Entonces empiezan las discusiones de si el primer policial es el de Pou o si es Edipo Rey porque hay un asesinato. Empiezan esas cosas raras que hacemos los escritores de buscar orígenes de cosas, y me parece que lo que él dijo es clave. ¿Y qué inventó Borges? ¿Al lector de Borges? No, lo que pasa es que a mí me da la sensación que en ese infinito de lo que es su literatura, no lo inventó, pero lo que plasmó es el infinito, me parece que su literatura es el infinito. Entonces el infinito existe y uno no lo puede decir, no sabe dónde está el infinito. A mí la palabra infinito es algo que me inquieta, me preocupa, y me parece que su literatura tiene algo de infinito, de poder meterte y seguir buceando y buceando, buceando, no sabes hasta dónde. Creo que la LEF, justamente, no me quiero repetir tanto con eso, pero es eso, ¿no? ¿Te acordás del primer libro que agarraste, Borges? ¿O lo leíste así tipo un artículo en Clarín o algo en Gente? No, te digo, o sea, mi primer contacto con él fue este que te digo que vino cerca de mi colegio. Creo que el primer cuento que leí de él es Ruinas circulares, que es un cuento inquietante y que es tan, como que uno se queda como... ¿No fue difícil para vos? No fue difícil, no. A mí me parece que te tenés que permitir esa cabeza, ¿no? Decir, me permito esa cabeza. ¿Pero hay algo difícil de Borges para vos? Bueno, yo creo que hay textos que son más difíciles que otros, ¿no? Y que hay textos que tenés que leer dos veces, pasar dos veces o más para terminar de entender, ¿no? Y hacer todas las relaciones que tenés que hacer. Pero te quería contar que, además, una cosa, vos decís, ¿cuál fue tu primer contacto? Vos sabés que en un momento, cuando yo era chica, también había un programa de televisión, que vos lo debés recordar, que se llamaba Odol Pregunta. Sí, claro. Y ahí había un muchacho, que era un muchacho de Adrogué, que se llamaba Goyo Montes, que contestaba sobre Borges. Y era un chico muy joven en ese momento, que sabía todo de Borges. Y para nosotros, claro, era alguien del barrio que contestaba sobre Borges. Entonces, de alguna manera, esos operadores generan la necesidad de, ah, yo quiero leer a Borges, porque este chico sabe de Borges y le gusta tanto a Borges y demás. Y vos sabés que él ganó el concurso y cuando llegó a Adrogué, que venía del canal de televisión, lo esperaba en la calle la gente, como si fuera un partido de fútbol cuando llega la selección y van con las banderitas. Eso me parece maravilloso y ya no lo vemos tanto con este tipo de cosas, ¿no? Un pibe joven, Goyo Montes, que va y contesta sobre Borges, gana. Y lo están esperando como si fuera el prócer del pueblo, porque hizo algo muy valioso, ¿no? Y yo creo que más valioso que ganar el concurso, lo que hizo es a muchos otros jóvenes que estábamos ahí sentir, ah, entonces no está tan lejano este autor, lo puedo leer, me puedo meter acá, ¿no? Él ganó, ganó el Odor Pregunta, pero Borges no ganó el Nobel. No. ¿Vos creés que hubiera sido otro la lectura de Borges? ¿O el mismo Borges hubiera sido otro si hubiera ganado el Nobel? Yo creo que se lo merecía, básicamente. Yo no sé si lo hubiera sido otro, me imagino que lo debía desear y que se lo merecía, no tengo ninguna duda, y que probablemente no lo recibió por cuestiones políticas. Así como estaba el prejuicio de mi padre, había otros prejuicios, ¿no? Y creo que el tema político pesa mucho siempre. Me da mucha pena que no lo haya ganado. Yo creo que hubiera sido muy bueno para él, para la literatura, para los argentinos. Es una de esas cosas que me parece que es una postergación inmerecida y que la muerte impide que se dé después, ¿no? Ah, espectacular. ¿Y esto me lo voy a llevar? Claro. ¡Apa! Esto sí que está bueno, ¿eh? Genial, me encanta, me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. ¡Gracias a vosotros!